Esta son la mañana y... ¡Abre los ojitos! Te cantaba el regarrí Hoy por ser día de tu cumpleaños Te cantamos a ti Despierta, que sí despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que vengo a la mañana En que vengo a saludarte ¡Canta, Ángel! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! Y placer, felicítate Ya viene amaneciendo Y a la luz del día anunció ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Uy, dale! ¿Qué es, mi amor? ¿Qué es, Kenji? ¿Qué es, Kenji? ¿Qué es, mi amor? Mami empujo, no lo alcanzó a... Es que no lo alcanzó a ver al ángel también ¡Muy bien, Kenji! ¿Qué es, Kenji? Dice, dice... ¿Qué dice? A ver, no veo ¿Te ayudó a abrirlo? No, yo puedo Ah, ok, tú puedes Ya está abriendo Hoy es el cumpleaños de Kenji Y vamos a dejar que abra un regalito Y el resto los vas a abrir en la fiesta ¿Verdad, Kenji? ¿Cuántos años cumpleaños, Kenji? ¿Cuántos? ¿Cuántos años cumpleaños? ¿De quién fue el cumpleaños el otro día? ¿Eh? ¿De quién fue el cumpleaños? ¡De mí! ¡Oh! ¡Órale, Kenji! ¡Mira! Son patitas y piernitas y... Es un gusanito que tienes que construir, Kenji ¡Qué padre! Sí, ábrelo para... Este se abre así y aquí vas a tener que... ¡Mira! Un dado, es un juego Para que jueguen los dos juntos Mientras mami hace el desayuno, ¿ok? ¡No pierdas las piecitas! ¡Oh, no sé que yo, mami! Ok, ahorita lo recojo ¿Te gusta el Kenji? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ya te digo, a ver... ¿Te gusta el Kenji? ¿Sí? ¿Quieres jugarlo? Sí ¿Quién...? No. Gracias.